Escuché por ahí que en Secret Wars al fin van a presentar a... ¿Tienes señal aquí abajo? No tengo celular ¿Pero qué? ¿Como que viene de qué lado? Oye, papi Es una sala de cine, no el cuarto del asilo para ancianos de tu mami Así que el celular silenciado o voy a metértelo por él Hasta que lo contestes por tu garganta de... No, 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 tranquilo Tranquilo, bájale a tu testosterona Me ponen cachondo tus gritos Hacen que el c*** se me zarandee Bueno, yo siento que es no... Oigan, ¿qué tal si me apagan sus celulares? O los silencien, lo que sea que les convenga Yo voy a llevar sus venas saltadas a dar un paseo Disfruten la función Oye, no sabía que pudiera romper así la cuarta pared Cierra el c***, c*** No, 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 no No les gusta esa palabra en México, ni en Argentina, ni en Colombia No, 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 no Gracias.